¡Hola! Soy Memo Aponte y estás viendo The Tu A Tu. ¡Oigan! Y Perry, ¡saludos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a The Tu A Tu. Hoy me encuentro con Memo Aponte, quien le ha dado la voz a personajes como Nemo, Simba, Phineas, Hiro y Andy de la película de Toy Story 3. ¡Hola Memo! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. Oye, de todos estos personajes que has doblado, ¿cuál es tu favorito y por qué? Híjole, es muy complicado porque, o sea, el primer personaje fue Nemo, el primero que hice. Y gracias a ese personaje, hoy puedo estar tal vez dándote esta entrevista, ¿no? Porque si no hubiera existido ese momento, tal vez nunca hubiera llegado. Pero yo creo que sería Phineas, porque Phineas fue el primer personaje que caractericé. O sea, que no es mi voz al 100% y que la modifiqué y que aprendí mucho de actuación gracias a eso. ¿Cómo fue que llegaste a este primer trabajo que fue Nemo y que es al que le debes? Sí, todo. Todo. Pues mira, fue un accidente. O sea, yo nunca busqué realmente hacer o ser actor o dedicarme a esto. Yo siempre desde niño supe que me gustaba el cine, que quería hacer películas, pero era muy introvertido, ¿no? Y mi papá hace muchos años fue locutor de radio, él hacía la voz de El Conejito de Quick, ya sabes, hace años, ¿no? Y así estaba en una estación de radio, etc. Y en esa estación conoció a un señor que se llama Raúl Aldana, alguien que le debo mi carrera entera. Él es el director creativo de Disney Caracter Voices el día de hoy. Y le dijo, oye, es que estamos buscando niños porque ya se va a doblar una película de Pixar y no encontramos niños para que hagan la voz de Nemo. Mi papá no me consideró porque yo no era un actor, ¿no? Y le dijo, Raúl, oye, ¿tú no tienes hijos? ¿Por qué no lo llevas? Digo, puede que funcione, ¿no? Y dije, híjole, no sé. Pues que mis papás hablan conmigo. Y dije, mira, te vamos a llevar un casting de esto y esto. Me dijeron, no vas a quedar. O sea, no vas a quedar. O sea, hay niños que desde que nacen se dedican a esto. Pues que me llevan. Y ya estoy en el estudio, muy nervioso. Pues que manda la prueba de voz a Burbank, a los estudios de Disney en Los Ángeles. Y al día siguiente me hablan y le dicen, ¿qué creen? Pues Memo quedó como la voz de Nemo. Yo la neta estaba emocionado, pero estaba más emocionado por ver la película antes que mis amiguitos. Claro, sí, sí, sí. Que por la fama o que quedara mi voz para siempre. O sea, hoy ya lo hago consciente eso. Pero en ese momento era, neta, estoy viendo a Nemo, no puedo creerlo, ¿sabes? O sea, fue algo muy cool. Pero sí, así fue como empecé. Y ahí en adelante ya a Disney le gustó mucho mi tono de voz. Decían que tenía muy buen oído, que tengo muy buen oído. El doblaje es como la música. Tienes que tener buen oído para poder, digamos, traducir o imitar en cierto aspecto, porque no es un 100% igual. Traducir el inglés y que se escuche la intención, la misma intención. Obviamente nosotros dándole esta tropicalización, ¿no? Pero sí hay que tener muy buen oído y además, pues mucha seguridad en ti, porque la inseguridad se transmite en el momento en el que hablas. O sea, no te tienen que ver para que sepas que eres inseguro. Tu voz lo puede transmitir. Pero entonces, digamos que cuando tenías 11 años, así que después de la sorpresa de que te llamaron para el cast, nunca te imaginaste que ibas a llegar a lo que estás ahorita. No, no me imaginé nunca. Además, o sea, si tú me preguntas, ahí va la contrapregunta, ¿cuál es el personaje que menos me gusta escuchar lo que yo he doblado? Es Nemo. Porque tal vez en ese momento de mi vida era tan natural mi intención que yo no tenía ni idea de cómo modular mi voz, cambiarla, graves, agudos, ¿sabes? El día de hoy ya lo sé. ¿Y alguna vez dudaste en estudiar una carrera universitaria? O ya que te viste muy encaminado en el doblaje, como que medio que la dudaste de chance no estudio, chance... No, siempre supe que quería estudiar porque mi tirada no era... O sea, me encanta el doblaje, es bien padre, aprendes mucho. Después hice conducción de televisión y gracias a eso como que mi mente se abrió y dije, no, tengo que hacerla. Pero no, nunca dudé. Realmente siempre fue que iba sobre la línea de hacer cine o comunicación y pues ya obviamente esto ha complementado mucho la forma en la que quiero hacer las cosas. Y al revés, ¿cómo complementa la carrera, tu carrera profesional? Muchísimo. Yo mi primera entrevista fue el último año de prepa. Entonces, realmente para mí, pues yo llegué, o sea, es una labor periodística. Y yo no soy periodista, bueno, a los 18, 17 años creo que fue, pues yo no era periodista, ¿qué vas a ver? Y tuve que entrevistar a unos directores de una película de Disney, ¿no? Y se me olvidó su nombre tres veces. Y fue algo que yo mismo, o sea, fue como un trauma muy fuerte para mí porque pues sí, o sea, todo el mundo se me quedó viendo así, como que lo entendí, me dijo, está chiquito, pero después de eso, de la carrera aprendí que tienes que prepararte cuando entrevistas a una persona y que tienes que, o sea, como sí ha complementado en esa parte muchas cosas que antes yo hacía como de, ay, sí, lo voy a hacer, no importa, ¿sabes? Sí. Sí ha funcionado. Sí, como volverte más profesional. Claro, más, pues sí, más correcto lo que hago. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿qué herramientas usas para darle diferentes intenciones al personaje? O sea, para que no suene igual Dash que, bueno, ahorita ya Dash no, pero Phineas que... Tienes que escucharlo. O sea, tienes que estar repasando, viéndolo, escuchando mucho al personaje. Empiezas a conocer al personaje, empiezas a entenderlo. O sea, el primer capítulo obviamente no le vas a agarrar la onda al 100%. Es como irte apropiando del personaje para que se vuelva parte de ti. Exactamente. Ok. Es mucho eso. Oye, bueno, un estudiante te hizo una pregunta, entonces te parece si la vamos a ver. Me late. Va, va, va. Hola, Memo, soy Lorena y quería preguntarte, ¿cuál es el perfil de un actor de doblaje en comparación con uno de cine o de teatro? Gracias. Lore, mira, checa, creo que sí tienes que tener diferentes perfiles. Todos los actores te van a decir que su rama es la más difícil. El doblaje es una rama de la actuación. El hacer teatro es otra rama de la actuación, el hacer sí no es otra rama de la actuación. Tienes que ser actor para hacer lo que sea. Hay actores muy buenos que pueden hacer todo. Sí tienes que tener una preparación actoral muy fuerte. Yo hice teatro y me di cuenta que el doblaje sí te da muchas tablas como actor. Yo no hice teatro primero, después doblaje, primero hice doblaje, después teatro. Y me di cuenta que la presencia vocal que tú puedes tener es muy importante. Hay veces que en teatro tú ves actores con un porte increíble, ¿no? Se ven, o sea, físicamente les queda increíble el personaje, ¿no? Sus movimientos son muy delicados. Bueno, depende del personaje, pero saben bien, tienen un dominio perfecto del escenario. Y los escuchas hablar y es como, cállate, por favor, no hables, ¿no? O sea, hay veces que pasa eso. Y cuando tú escuchas un actor que se dedica al doblaje, obviamente como es su rama y tiene una práctica constante, es muy bueno dominando eso. Si eres un buen actor, puedes ser lo que sea. Yo siempre, la neta, lo que recomiendo es tomar clases de todo. Si quieres ser un actor completo de canto, de baile, locución y así, pues te vas a hacer mejor, ¿no? Creo que es lo mejor. Oye, mi amor, ¿en qué consiste tu trabajo actual? O sea, ¿cómo definirás tu trabajo hoy? El doblaje me encanta y lo sigo haciendo, pero ya no es mi trabajo principal. Y hoy estoy como un influencer porque ya la gente, o sea, yo emigré de la televisión al internet porque la gente dejó de ver la televisión. O sea, yo viví este contraste muy fuerte en el que yo estaba en un programa que se llama Disney Club, salía todos los días, ya salía todos los días en TV Azteca, me ascendieron a ser el conductor principal y la verdad es que aprendí mucho, pero nadie nos veía, nadie sabía quiénes éramos. Y hoy, que llevo un año haciendo cosas en internet, en YouTube, como influencer, como blogger, ha sido impresionante el crecimiento, ¿no? Es un hecho que las audiencias han movido. Entonces, yo podría decirte que soy como un influencer, actor, este, raro. No sé, conductor, o sea, porque igual conduzco eventos. Entonces, también soy conductor, influencer, actor. Pero más enfocado en las redes sociales. Hoy sí. Y con todo esto, en 10 años, ¿cómo te ves? Híjole. Con toda tu fama que va creciendo dentro de las redes sociales, tus ganas de hacer cine, ¿cómo te ves en 10 años? Me da miedo pensarlo, porque hace 13 años, si tú me hubieras preguntado hace 13 años, después de haber doblado a Memo, si tú hubieras llegado, me hubieras dicho, Memo, vas a ser así un blogger y te va a seguir mucha gente y vas a hacer esto y esto y esto y vas a doblar esto. Yo te diría, no, por favor, ¿yo? No sé, mi vida ha sido muy cambiante y está padre, pero no sé, tal vez con más seguidores, haciendo más contenido, cosas más grandes, proyectos más ambiciosos. O sea, yo me veo así, o sea, tal vez ya como una marca mucho más fuerte, porque mi nombre se ha vuelto una marca y eso me ha gustado mucho. O sea, es algo que me he desvelado mucho, porque hace rato que platicábamos, me preguntaba, te dije, ¿no? Es que, ¿quién hace tus videos? Yo hago muchos videos, o sea, yo hago los videos, ¿no? Hay videos que comparto que son trailers y así, pero hay cosas que yo hago, que yo me pongo a hacer, ¿no? Entonces, sí, sí es mucho trabajo, pero vale la pena. Y tu trabajo actual seguramente te va a ayudar a perseguir tu sueño de hacer cine, tarde o temprano. Sí, es que también hoy como lo veo, y es algo de lo que siempre he pensado, es que si tú creas una audiencia de dos millones de personas, ya es un cortometraje, lo subes a internet, ya tienes una audiencia. Aunque no vaya a una sala de cine, pues ahí está la gente. Claro. Entonces, y el cine está eso, ¿para qué? Para que la gente lo consuma, ¿no? Ya sea en su tele, o en una sala de cine, o en su computadora, pero si lo enfocas a eso, pues sí. O sea, en algún momento espero yo poder producir un corto y subirlo a mis redes y ya tener una audiencia y que sea exitoso, ¿no? Bueno, Memo, esta parte estoy muy emocionada. Vamos a hacer un juego en el que vas a sacar una tarjeta y te va a salir un personaje. Y vas a tener que decir una frase icónica de ese personaje con la voz de ese personaje. Ok, es mi, la que yo quiera. La que tú quieras. Ok, no, 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 esta. ¿Qué te salió? ¿Por qué me ponen lo que no he hecho? No, está bien. ¿Tengo que decir una frase de este personaje? ¿Intentando imitar la voz de Buzz Lightyear? Yo diría que fuera al infinito y más allá. Yo no sé qué tú piensas. Ah, o sea, pero no la hago conmigo, la hago... Claro, claro. Ok, ok, va. ¡Al infinito y más allá! Muy bien, muy bien. A ver, otra. Yo sí que hago otra. Todos son de Disney, ¿verdad? Sí, obvio. ¡Ay, Stitch! Esa de más o menos. Creo que todos pueden hacer la voz de Stitch. Es muy fácil. Como que nada más hay que ir como un truqueo en la boca, ¿no? Ojana significa familia, la familia nunca está mandando. ¡Ay, muy bien! Y esta, esta sí, yo creo que... ¡Ay, Hiro! Hiro Hamada de Grandes Céreos. Me encanta. Y Hiro habla más o menos así. Dice, Baymax, ¿dónde estás? Tengo que buscarte en San Fransokyo. No te encuentro por ningún lado. Ay, extraño a Tadashi, mi hermano. Qué triste. También hago a Andy, digo, no me preguntaste. Yo me puedo aventar todas, ¿eh? Bueno, yo feliz de echármelo aquí. ¿Se acuerdan de cuando Andy le da sus muñecos a Bonnie? O sea, esa escena tan triste, la que agarra y dice... ¿Tú eres Bonnie? Hola, soy Andy. Quiero dar mis juguetes. Él es Woody, el gran comisario. Y él es Buzz Lightyear, el gran comandante espacial. Cuídalos mucho, Bonnie. Qué triste. Voy a llorar. Sí, fue muy triste. Me sentí Bonnie. Ahora yo soy Bonnie. Me encantó. Ay, gracias. Estuvo increíble este juego. Sí, ojalá que les haya gustado. No sé si me salieron chidas las otras, pero... Las que yo hago, sí. Sí soy yo, ¿eh? ¿Crees que tu voz, que sea tan reconocida y que ya sea como una marca, se tengan algunas limitantes? Qué bueno que tocas el tema. No doblo en todas las de Marvel o Disney. O sea, sí me han invitado a hacer personajes, pero no puedes estar tampoco haciendo todos los personajes. Claro. Porque no puede, o sea, porque no. O sea, tu voz se quema y además no existe actor que haga todos los personajes. O sea, inclusive Mario Filio o el actor que yo te diga. Entre cada personaje tomó tiempo para que lo hiciera, ¿no? Este giro de grandes héroes salió en el 2014. Es 2016. Pues bueno, ahorita van a pasar unos años. Yo estoy grabando una serie de Star Wars, ¿no? O sea, Disney me dé una serie de Star Wars. Tal vez cuando acabe la serie de Star Wars, Disney me dé, no sé, otra cosa, ¿no? O grabe con otra empresa. O sea, no soy exclusivo de nadie. Eso también es muy importante. Pueden ser muchas cosas, no nada más películas. Yo creo que si algo hoy es bueno para los actores que se dedican a hacer doblaje o esto, es que cada vez las películas tienen más animación que actuación real. O sea, el libro de la selva. O sea, es el futuro del cine, literal. Sí. Y para los actores que se encargan de hacer esto es más trabajo. Entonces es bueno. Oye, y para terminar, ¿qué consejo nos podrías dar a los estudiantes? Ok. Que, digo, tú sigues siendo estudiante, pero ya tienes una carrera muy formada. Ok. Que la empezaste desde chiquito. Trabajar mientras estudias es muy importante. Creo que eso te puede ayudar mucho. Pero independientemente, diversificarse. No nada más. O sea, yo estoy muy en contra de la forma en la que las escuelas quieren como graduarte específicamente en un área. En televisión, nada más. Bueno, cine, nada más. No. O sea, tristemente vivimos en una época en la que cualquier persona con un teléfono, y si es simpático y dice muchas groserías, puede hacerse famoso. Sí. Entonces cualquiera puede ser comunicólogo. ¿Qué puede? O sea, ¿cómo puede ser un comunicólogo al que se dedica a hacer esto, contrarrestar eso, preparándose más, obviamente? Claro. Y teniendo expertise en el área de producción, no nada más sabiendo ser actor. Porque hay muchos que, ah, yo estudié actuación. Pero ¿sabes producir? Prodúcete también. Entonces eso te va a diversificar. Y tal vez mañana no vas a tener como un logro grande como actor, pero sí como productor. O tal vez, no sé, como músico, si es que te gusta la música. O sea, mientras más sepas hacer, mejor. La comunicación está cambiando, las audiencias están cambiando. Y además, ¿cuál es el problema? Que hoy las audiencias jóvenes que están consumiendo el internet, en 50 años van a ser los papás, los abuelitos, no van a ver tele, van a seguir viendo el internet. Ese es el futuro. Bueno, ya lo estamos viviendo. Entonces, sí, creo que hay que, como contrarrestar, yo creo que el plan de comunicación de las universidades va a cambiar mucho en muy poco tiempo. Porque, o sea, no puede seguir siendo así. Las cosas, la tecnología está cambiando todo. Ese sería mi consejo. Ay, Memo, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de tu a tu punto TV. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ya sé qué vamos a hacer hoy. Vamos a terminar esta entrevista. Les mando un gran saludo desde Danville. Oigan y Perry, saludos. Vamos a terminar esta entrevista. Adiós. Eres.